No se compara con los de nada Yo soy quemero, de la buena y de la mala Me siguen persiguiendo, no saben que te quiero Cuando van a entender, porque no lo muero Ni más talento, ni más talento Ni más talento, ni más talento No se compara con los de nada Yo soy quemero, de la buena y de la mala Me siguen persiguiendo, no saben que te quiero Cuando van a entender, porque no saben que te quiero Cuando van a entender, porque no saben que te quiero Dale botincito, dale botincito Y la concha